Estuve recordando las veces que te sentí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Vuelve como el mío, nunca más encontraré ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Quítame en esta mañana, tal vez este te recorre a todo el cuerpo Sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora en tu boca solamente queda como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que interesé Al cabo yo fui, yo fui el primero Recuerda que si yo lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Sé muy bien que dices que me odias a toda la gente Pero te conozco y se nota además que te mueres por beber Amor como el mío, nunca más encontraré ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora en tu boca solamente queda como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero Recuerda que si yo lo que es el amor verdadero No vayas a pensar No vayas a pensar